El fuego es muy atrayente, el fuego realmente es seductor, yo me puedo quedar horas en el mar o mirando un fuego, una chimenea y por qué no irnos al País Vasco y rescatar el que mejor dicen los grandes rankings de muy buenos restaurantes, en este caso el número décimo en el mundo y cuál es su mérito, sabe de carnes, sabe de fuegos y está ponderado precisamente por todos los votantes mundo que lo colocaron en esa posición. Ruta del placer, Routine y Wines, nos vamos de fuego. Tengo bien claro cuál es mi camino, qué es lo que tengo que hacer y sigo caminando bajo los criterios que yo pienso que tengo que seguir. Para mí el fuego es vida, es fuerza, a mí me transmite incluso hasta seguridad. Quién más, quién menos ha cocinado encima de una barbacoa o se ha atrevido por lo menos a cocinar cualquier producto, pero lo difícil es acertar con el punto de cocción. Entonces, el tener esa habilidad práctica necesaria que se necesita para poder ejercer el dominio y control absoluto de tiempos y temperaturas, eso es lo complicado. Y eso es lo que hace que este oficio sea puramente artesanal. El único que cocina todos los puntos de cocción, todos los platos de los puntos de cocción que se cocinan en el restaurante pasan por mi mano. Nadie está cocinando en la parrilla. Yo cuando viene un cliente a mi casa primero quiero que el cliente perciba que primero que yo estoy en la cocina cocinando y luego lo que cocine, que vea que están hechos en el momento. No está previamente ni precocinado ni envasado. Mira, yo soy de los que nunca salgo al restaurante, al comedor, nunca salgo. Yo sé mi sitio cuál es, que es donde tengo que estar cocinando y punto. A mí lo que me gustan son los productos de temporadas estacionales, estos son los que me interesan. Están empezando los hongos, estamos acabando los últimos chipirones, las últimas ventrescas de bonito, el bonito, el mismo bonito, los últimos tomates, ya estamos cambiando un poquitín de estacionalidad. Para mí en el restaurante, por lo menos en el mío, el que es importante es el cliente y no el cocinero.